muy buenas gente soy Croyate y volvemos un día más con Skyrim en nuestra edición especial con mods en el vídeo anterior terminamos con el colegio de Ivernalia y por eso tenemos ahora la armadura al menos lo que es el lo que es la armadura y los pantalones creo de la chimago que encima tienen armadura o sea que os lo enseño os lo enseño tú en donde estás donde estás esta que tiene que tiene armadura y tiene bastante y más para ser ligera pero bueno que es lo que a nosotros nos beneficia es lo que estamos mejorando terminamos con eso detuvimos alcano se llevaron el ojo de Magnus los psiquis estos y ahora nuestra intención es hacer la leyenda prohibida y el alba lo que pasa que hemos llegado a mortal que es este pobrecito de aquí y ya que estamos vamos a ver si necesitan ayuda para algo vamos a entrar aquí que supongo que es el la casa del Yal más que nada porque había un trono y a ver a ver si podemos hacer algo vamos a hablar con el Yal tendré que pedirte que hables antes conmigo vale pues hablante contigo hago lo que puedo para evitar que Itgroth pierda el tiempo y que solo tenga que ocuparse de asuntos importantes vale busco trabajo sabes donde puedo encontrarlo el Yal ofrece una recompensa por el dragón que ha estado aterrorizando la campiña toma echa un vistazo a este decreto para informarte vale a ver Molto parece un pobrecito tranquilo eso es lo que querían muchos aquí una vida tranquila en un lugar tranquilo sin ruido y los problemas de una ciudad ahora hay una cierta preocupación porque ese mago fallon lo enturbia todo que pasa con fallon que era esa discusión que había fuera del salón que va mal el mortal hay noticias de la rebelión contra el imperio han oído ruidos extraños en los pantanos por la noche y luego está la tragedia de la casa de Hrogar los hombres simplemente buscan sabiduría todo irá bien vale de acuerdo voy a mirar el decreto este que manda a ver loco donde está es libros diario fórmula donde está fórmula fórmula será una recompensa de esta supongo la orden de Bradford grande se hace saber a todos los hombres y mujeres físicamente actos de esto no es será la última problema problema de corin se hace saber que todos los hombres de invernalia no alguna tiene que ser no 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 vale vale pues gracias por la boti hasta la próxima esto que será la cantina no es una tienda tiene botis si necesitas suministros de alquimia haré todo lo posible para proporcionártelos asumiendo que no los hayas gastado todos antes cuánto hace que estudias alquimia me inicié en esta ocupación cuando era niña una de las sanadoras del templo que pasaron por aquí en un peregrinaje me enseñó lo más elemental llevaba un libro consigo canción de los alquimistas que leí una y otra vez echo de menos tener un ejemplar si encuentro una copia te la traeré en serio te enseñaré encantada algunas cosas sobre hierbas si encuentras el libro sin ningún problema me puede entrenar te resulta muy difícil conseguir suministros aquí fuera no no bueno a veces pero ese no es el problema es solo que a menudo no tengo nada que hacer y entonces tiendo a a probar cosas no suelen funcionar pero yo sigo experimentando no y cuando me doy cuenta resulta que he agotado casi todo lo que tenía en mis reservas ah vale que tienes a la venta echa un vistazo a ver tienes poc... libros a ver si tienes alguna receta mmm ingredientes pociones venga fuerza quiero de vida yo de estas bueno pues te voy a comprar las dos que tienes de estas también te las voy a comprar y... ya está bueno de magia de magia magia menor y magia vale de esto no sé si comprarle las recetas estas de poción de inmensibilidad ah se las compro no pierdo nada bueno si dinero me puedes entrenar te puedo enseñarte un par de cosas ¿cuanto costa? 310 pues venga vamos a subir un poco la anquimia ¿no? 2 los 5 ya está ya no me enseña nada más y casi sube de nivel loco a 30 la hemos dejado ¿no? 31 tenemos que darle un poquillo vale pero las potis siguen aquí ah no esto es un cura de enfermedad vale por aquí arriba hay algo interesante aunque sea robar no me gusta robar pero... anda que ha tardado en subir jodía ya me voy vale se lo hemos mirado quiero ver a ver si encuentro al mago ese que me han dicho esto es la... posada por lo que parece ¿este quién es? Javier ¿necesitas algo? no ajá ¿y tú? ¿qué puedo hacer por ti? no, tan luego nada el flautista hey, ¿tú por qué estás allá por allá? curra un poco te doy la bienvenida a El Brezal si necesitas algo estaré por aquí me alegro de tener clientes no hay mucho que ofrecer pero si buscas un lugar seco para pasar la noche te alquilaré una habitación ¿cuál es la historia de esa casa chamuscada? ¿la casa de Hrogar? se quemó hace poco lo de su mujer y su hija es una verdadera lástima los gritos despertaron a media ciudad hay muchos que ni se acercan por miedo a que esté maldita ¿cómo se inició el fuego? Hrogar dice que fue un accidente pero hay quienes afirman que lo provocó él ¿con su propia esposa y su hija adentro? eso es lo que dicen ahora vive con Alba se mudaron juntos el día después del incendio eso no está bien mudarte con tu nueva amante el día después de la muerte de tu parienta y en esas condiciones un poco jodido sí que es y por supuesto no pueden probar que él los asesinó así es aunque a nuestro Jarl le gustaría saber si lo hizo incluso pagaría por saberlo mmm enterrados misión nueva y esta se hace aquí ¿va mal el negocio en Mortal? no es que básicamente no existen había pocas razones de peso para atravesar Mortal antes de la guerra bueno, digamos que la entrada principal no se utiliza demasiado ¿qué pasa con el orco? ¿Lurbok? se cree que es un bardo como paga le dejo quedarse si tuviera algún cliente me preocuparía que lo espantara pero vamos, mira a tu alrededor buenos días hasta luego qué feo eres jodido eh una cara nueva da gusto ver algo así en la vieja y terrible Mortal te doy la bienvenida ¿a qué te dedica? he estudiado en el colegio de bardos de soledad la gente nómada como tú debería pensar en solicitar el ingreso vale hasta luego no hay mucho que ofrecer pero si buscas un lugar seco para pasar la noche te alquilaré una habitación me voy pero me ha dado la misión esta tenemos que ir a la casa esa que está quemada ¿dónde está la casa quemada? ¿esta? vale vale, espera me la voy a poner en misión lo que esto se hace aquí eh no, tenemos que hablar con el ya al primero yo solo estoy buscando un mago pero bueno eh, tú mezclas pociones, ¿no? ¿podrías elaborarme una cerveza? Tamriel está allí yo hablo y otros oyen espero que lleguen a escuchar he oído que quieres que alguien investigue ese incendio ¿el de la casa de Hroga? perdió a su mujer y a su hija en las llamas mi pueblo cree que ahora está maldita ¿quién soy yo para llevarles la contraria? ¿qué dice Hrogar? ¿qué ocurrió? Hrogar culpa a su esposa por haber derramado grasa de oso sobre el fuego muchos creen que fue el mismo quien causó el incendio ¿por qué haría eso a su propia familia? la lujuria puede conseguir que un hombre haga cosas inimaginables las cenizas aún estaban calientes cuando él se ofreció a Alba ¿y por qué no lo has arrestado? ¿con solo rumores como base? no pero tú, siendo alguien de fuera puede que descubras la verdad podrás examinar las cenizas que otros temen tocar a ver que te cuentan tanto si demuestras que es inocente como culpable te recompensaré vale, gracias no me cuentes tu vida yo solo quiero dinero yo lo demostraré lo que sea a lo mejor él es inocente el pobre hombre a lo mejor el pobre hombre es inocente y fue un espíritu malvado el que hizo esto ah no, aquí hay un fantasma, ya malvamos ¿quién eres? ¿eres tu papá? ¿quién eres? Helgi, pero mi padre dice que no debería hablar con desconocidos ¿te conozco? ¿tu padre es Howard? ¿lo conoces? me hizo mi muñeca favorita pero no la encuentro ¿seguro que te conozco? no, vengo en son de paz ¿sabes lo que le ha ocurrido a tu casa? el humo me despertó hacía calor y me entró miedo así que me escondí luego todo se enfrió y oscureció ya no tengo miedo pero estoy sola ¿quieres jugar conmigo? sí, acepto si acepto ¿me dirás quién provocó el fuego? vale, vamos a jugar al escondite si me encuentras te lo digo pero tenemos que esperar a que sea de noche la otra también está jugando y no puedo salir hasta entonces ¿el otro? ¿qué quieres decir? no puedo decírtelo a lo mejor me oye, está cerca si me encuentras tú primero te lo contaré vale pues que espero a que sea de noche que sea de noche yo creo que con esperar a las 12 bueno, así ya bastará creo yo ya es de noche la tengo que encontrar en el pueblo o ahí es lo que no sé no hay por aquí ningún sitio escondido ni nada ¿no? no tiene pinta la verdad vale, pues la voy a buscar por aquí en algún lado estará la pobre niña a ver si adivino alguien te ha robado tu bollo dulce no este es el mago acabas de llegar a muerte no habíamos hablado antes interesante espera si has venido a acusarme de sacrificar niños o de comerme el corazón de los muertos mejor que no gastes saliva no he hecho tales cosas ni tengo intención lo único que quiero es vivir en paz yo solo te iba a decir hola pero bueno ¿por qué quedaría alguien a acusarte de esas cosas? el pueblo de mortal prefiere unir horribles historias sobre mí y mi forma de vivir que sencillamente preguntarme la verdad si prefieren seguir sumidos en su ignorancia y temerme que así sea pero eso no cambiará la verdad ¿qué puede ser? ¿por qué montar una tienda en mortal? como cualquiera te podrá confirmar mortal puede ser un lugar peligroso mi talento es útil aquí ayudo a mantener el orden aunque no se note demasiado va, te dejo hasta la próxima creo que por aquí segundo vamos a ver el mapa esto que es? altar, mata... ah vale, esto es para matar al dragón no, la niña tiene que estar por aquí en algún lado no me preguntéis dónde porque tampoco sé si estará en una casa o no vale, por aquí bueno, puedo ir por el agua, por el vaso un pueblo pesquero ¿dónde estás? niñita no te veo voy a ir a mirar otra vez la casa esta moja ha aparecido ahí a ver vamos a ir mirando en los sitios no me queda otra sí, sí, está esto vacío jajaja y me sale el sonido de... que está todo lleno está petado de gente lo que te han pedido investigar el incendio sí no hay mucho que ofrecer pero si buscas un lugar seco para pasar la noche te alquilaré una habitación la pobre niña debe de estar suplicándonos que colguemos al asesino de su padre será mejor decirse el hallar hasta la próxima lo que yo quiero es encontrar a la niña a lo mejor tengo que seguir el sonido este a lo mejor tengo que seguir el sonido este ¿Has visto a la LED? ¿Has visto a mi mujer? no si a ver para que no suena ¿Dónde está el fantasma ese? no sé, voy a mirar aquí hablaré con la... con la tía esta a ver si me puede contar algo que ahora está la sobada lo más seguro pero bueno la despierto no, está haciendo cosas raras ¿Hrogar es inocente o no? espérate hombre el fantasma de LG me ha pedido que la encuentre aquí el mundo de los espíritus es muy fuerte mira en el cementerio allí la encontrarás en el cementerio vale, gracias eh... no aún no he encontrado nada vengas ¿y dónde está el cementerio? pues bueno, hay que buscarlo espero que todo esté en orden salve compañeros hostia, me ha salido aquí una muy cerca eh ¿dónde está el cementerio? ahí me sale algo vamos a subir eso debe ser el cementerio ¿loco? hostia ¿qué hablas loca? pución de caballero pueblo vampiro armadura esto es armadura ligera eh el hacha te la quedas me has encontrado la led también me buscaba pero me alegro de que te hayas adelantado a la led le dijeron que nos quemara a mamá y a mi pero no quiso quería jugar conmigo para siempre me besó en el cuello y me quedé tan fría que el fuego no me hacía daño la led pensó que podía cogerme y quedarse conmigo pero no estoy muy enfadada estoy cansada ahora voy a dormir un poco está muerta por la barba de Izmir es... una vampira está muerta la led está muerta ya la ha matado yo la led pensé que se había marchado para unirse a los capas de la tormenta mi pobre la led ¿notaste algo extraño antes de que se marchase? comenzó a pasar mucho tiempo con Alba aunque una semana antes la despreciaba de hecho la noche en que desapareció se suponía que iba a reunirse con ella Alba me dijo después que nunca apareció nunca pude decirle adiós creo que después de todo puede que se reunieran es una posibilidad que no podemos ignorar no te equivocas tienes que equivocarte puede que la led haya encontrado su fin en la ciénaga me niego a creer que Alba haya tenido algo que ver con esto no hay forma de que puedas demostrárselo al Jarl tenemos que ir a la casa de Alba espero que no estés pensando en Alba pues si estoy pensando en Alba porque hay que ir a su casa a ver si hay alguna prueba lo que no sé es cuál es su casa voy a mirar por ahí esta no es... es esa vale, pues vamos a inspeccionarla estaría mucho más feliz con la panza bien llena de agua miel estaría más feliz si te fueses a ver, me voy a meter aquí ya no me ve nadie he detectado... no, no porque tengo que abrir la puerta odio las putas ganzudas estas sé que hay... seguramente haya un mod que te haga que esto sea muchísimo más fácil pero... no quiero que sea más fácil quiero que me salga, a mí hay... hay... hostia pues no loco vampiros vampiros a mí daga de acedo, gema, llave de la casa de Alba bueno... ahora esto no lo quiero y este también que es para mí que también se había convertido, ¿no? por lo que parece anillo de ilusión menor para mí bueno, ya no sé ir a robar, a los he matado a los he matado el dinero me lo llevo el libro sangre inmortal me lo voy a llevar a ver... vamos a mirar por aquí a ver... que habrá... el ataúd, ¿no? otro libro diario de Alba vamos a leerlo mi vida es deprimente ¿cuándo vendrá a rescatarme mi príncipe? ¿dónde está el audaz guerrero nórdico que me enamorará locamente? hoy conocí a un hombre cuando recogía flores es muy interesante y exótico nos besamos a la luz de la luna esta noche volveré a verlo ahora percibo los auténticos colores de la noche Mord... me ha enseñado el verdadero... el verdadero negro de la noche y el auténtico rojo de la sangre me ha prometido un festín de sangre si le juro obediencia en mortal ha sido fácil seducir a Rockward Mord... me dijo que debía buscar un protector alguien que... vigilará mi ataúd durante el día Rockward es perfecto la elite vino esta noche a visitarme sació mi sed la he ocultado para que resucite como mi sirvienta he hecho correr el rumor por la ciudad de que se fue para luchar en la guerra idiotas Mord... me ha confiado su gran plan debo seducir a los guardias uno a uno y convertirlos en mis esclavos entonces él y el resto de la asamblea descenderán sobre mortal y tomarán la ciudad no los mataremos se convertirán en ganado para saciar nuestra sed un ilimitado suministro de sangre y una ciudad para protegernos del maldito sol la familia de Rockward empieza a ser una molestia le he dicho a la elite que los mata a todos y que padezca un accidente si va a ser mi protector Rockward no puede parecer sospechoso pero que estúpida la elite ha quemado viva a la familia de Rockward le pedí un accidente y ella monta un escándalo y lo que es peor intento convertir a esa niña elgi solo la elite podía fracasar así mató a la cría y dejó que su cuerpo se quemara algo le pasa a la elite no deja de hablar de elgi creo que ha perdido la cabeza parece estar convencida de que la niña aún puede regresar junto a ella ha llegado un forastero a la ciudad a investigar el incendio debo ir con cuidado pues no ha sido con tanto cuidado yo creo que tengo las pruebas necesarias para decir lo que había pasado así que vamos aunque... ¿quién es el mob bar este? ¿quién es? ¿quién será? no lo sé vamos para afuera un poquito esto y para afuera y vamos ahora con la... con la jam si la tengo que despertar en medio de la noche pues la despierto esto es importante había vampiros en la ciudad eh, 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 que están durmiendo juntos espera, os juro joder, lo siento gente joder 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 alba provocó el incendio es una asesina ¿alba? no creía que fuera tan mala es una vampira quiere esclavizar a toda la ciudad Tendrás pruebas, ¿no? No puedes hacer acusaciones así, sin ellas Tengo el diario de Alba Así que es cierto Esa perra traidora Mortal está en deuda contigo Toma Se te prometió una recompensa por resolver el crimen Pero necesito que me hagas otro favor Mortal sigue en peligro El diario menciona a Mobarth Un vampiro maestro Al que yo daba por destruido hace un siglo Reuniré un grupo de guerreros hábiles Para arrasar la guarida de Mobarth Esperarán fuera que los guíes Vale, eh A ver, siempre me meto en líos, eh Siempre me meto en líos Hombre, los suyos serían tras de día, ¿no? Coño, que susto me había dado Vale, ya habéis acabado Es aquí, supongo, ¿no? Sí Pues venga, vámonos Vamos para allá ¿Has visto a esos guerreros de páramo del martillo? Llevaban espadas curvas Espadas curvas Puedo ir por el hielo Sí Pero guay Ya que estamos vamos a matar al vampiro Sé que quería hacer la leyenda prohibida Pero bueno Me he metido en líos Me he metido en líos Me han liado, me han liado Me han liado Estoy yendo bien, ¿no? Sí Ahí abajo es Vámonos A matar a un vampiro Y a ver, a ver A ver qué tal es el vampiro Los vampiros deben ser fuertes Y estoy solo ¿Dónde está la gente? Me pregunto Hay arañas Vale Me maté ya Yo me pregunto Dónde está la gente Pero bueno Ya iremos Ahí hay alguien, ¿no? Pero no es el vampiro Que yo quiero matar Aún así Será malo Digo yo Esclavo Claro Es un esclavo La madura de piel Nada Debería haber venido De día, ¿no? Hubiese sido un poco Más inteligente Por aquí Bueno Parece que te queda algo de oro En los bolsillos ¿No es así? Creo que sí Sí Permite que te alivie Del peso de esa bolsa De monedas Y también De esas botas Tan bonitas Que llevas ¿Qué ha sido eso? Sí Ya está Estos están muertos, ¿no? Túnica con cinturón Ah, no Esto es solo la ropa Está petado de ropa esto Está avanzado Me la llevo Vale Aquí es donde se ve Que esconde los cadáveres Qué mala gente Vamos a ir sigilos también Estoy de arriba Debería ser aquí, ¿no? Sí ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Aquí Y se van Vale, un segundo Bastón de Magnus Ven a mí Segundo Que no sé si las tengo Restaurar Salud A ver, loco Déjame salir de este hueco Que me he metido Como sin querer Vale Y ahora Me puedo Equipar Lo voy a hacer Desde aquí Para Pues no sé por qué La verdad Voy a hacer esto Ya está Muerto Alzúa Almadura Almadura de vampiro Y las botas Me las quedo también Como me apetece Llevar Almaduras de vampiro Eso sí Me habían dicho No Habrá gente Para ayudarte Llévanos Llévanos Aquí no ha venido Ni el tato loco Dinerito De bueno Estaba contando el dinero El jodido Va, vámonos ya Por aquí debería haber Un cofre O algo, ¿no? En algún lado ¿Por qué me meto en el lío, loco? ¿Por qué me meto en estos líos, loco? Ah, ah, ah Aumenta La bellidad de armadura No Vale, 58 ¿Qué es esto? Poción de magia Sangre inmortal Creo que ya lo tenemos Pero lo voy a poner otra vez Para ser un esclavo Tenía mucho dinero La verdad Arco imperial Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo todo ¿Y tú qué? Vale ¿Y por aquí? Hostia Puta puntería que tiene el cabrón La que me estoy liando yo por aquí Vale Vale Estaría bien Estaría bien Encontrar La salida O un cofre Con cosas guapas Arco enano Dinérico Me llevo la conano Vale, aquí ya está Sí, aquí sí que está Esto sí que me suena Vale Había otro lado por donde Poder mirar Voy a mirarlo Voy a mirarlo A ver Esto Por allí al fondo Sí, ¿no? Sí Queda por donde se iba El vampiro Algo habrá por aquí No veo nada por aquí Por allá Vaya mierda de refugio tienes Hola Hola Nunca debería haber venido Auténtica Vamos a leer Y me lo voy a llevar Amadura Vale ¿Y esto qué es? Lo cojo Aquí tiene una de armaduras Y... Le gustaban los zapatos A esta... A esta mujer, ¿eh? Le gustaban los zapatillos Vale Si aquí es por donde He venido yo, ¿no? Pues venga Vámonos a irnos por aquí mismo Tenemos que salir de la cueva ya Que aquí Ya no hacemos Nada Vale La salida Por aquí, sí Subimos por estas cuestecitas Y ya hemos salido Y hemos matado a un vampiro Fíjate tú Bueno, a uno Hemos matado a los cuantos Pero bueno Hemos matado al que teníamos que matar Que era el jefe Coño Qué susto me has dado Jodía Mi madre me llama Es mi hora de ir a la cama Estoy muy cansada Gracias por hacer que se sintiese mejor Os he vengado a ti A tu madre Lo que no me has dejado Decírtelo Hasta luego Pequeña Espero que puedas descansar Ya tenemos que ir al pueblo Otra vez A Mortal Para hablar con la... Con la Yal Y creo que de aquí Pues ya se habrá acabado la cosa Las misiones A lo mejor Los demás no me decían Mucha... Coño Ahora ¿En serio? Ahora ¿Está lleno de vampiros? ¿Cobardes? Que los dioses te guarden En tus batallas Claro Buenos días Pero si lo enviamos A él primero Hijos de su madre A ver ¿Dónde está? Ahí está Mortal Hijos de su madre Bueno A ver coño Se cae esto Que me vienen con cuento De No Ayúdanlo Ayúdanos Vamos a matarlo Vamos a matar Al vampiro Y luego se quedan ahí Pensativos Vamos a esperar A que lo mate Él No vaya a ser Que Que me muerda Serán jodidos Coño Que susto me has dado Que susto me has dado Que me ha mordido Me ha mordido Un poquito Que susto me ha llevado Ahí Vamos Vale A callar Tanto hablar Tanto hablar Esta gente En vez de hacer su trabajo Que se hace la guardia Si no habría tanto vampiros Mi espada Esta vieja hoja Esta vieja hoja Está tan roma Que apenas puede cortar Maldita A ver con la yal Tamriel Está lleno de magia Y sabiduría Si uno está dispuesto A buscarlas Pero pocos Tienen los ojos abiertos El vampiro El vampiro maestro No es Sin embargo Solo concedo A alguien Que sea conocido En toda mi comarca Ayuda a mi gente Y te nombraré Zane Será un honor Buena suerte Vale Pues Pero me voy a ir Lo que yo sepa No me han mandado He estado hablando Con la gente No me han mandado Un más Me han pedido Si Tengo que entregar La carta esa Y poco más Que yo sepa Vale Vámonos Hacia nuestro objetivo Soy más guapo Y podíamos ver Esto que es Ah vale A ver si Llegamos de una vez A Donde nosotros Queríamos llegar Que Bueno ya lo vemos Es esto Es eso de allí O sea Ya casi estamos Y hemos hecho Una misión De matar a Vampiro Cosa que no está Nada mal ¿Y esto de aquí Que es loco? Que son Arañas Arañas malas Voy a pasar de ellas Pues no No voy a pasar de ellas ¿Dónde vas Nañaca? Hostia Que se me ha quedado Se me ha quedado Se me ha quedado Un poco pillado No sé por qué No lo quería matar Me ha sido culpa de ellas Si me quería ir A mi destino Que está por ahí No muy lejos Por lo que puedo ver Es más Está aquí Ya hemos llegado Ah Mírate Tengo un nuevo nivel Loco Loco Me falta Poco ¿Eh? ¿Dónde me lo pongo? ¿En magia? ¿O en salud? Me voy a poner magia Y aquí Podríamos Esto en runas Aprender más hechizos ¿No? En nivel hábil Por la mitad de magia Aunque no es lo que me interesa Más ahora mismo Que me gustaría más A ver Restauración Nada Herrería Cada cosa difícil Vamos a lo ligera Necesito 40 Tengo 37 Discreción Abrir ¿De discreción Tengo puesto? Sí Y más Tengo Necesito 40 Robo Elocuencia Alquimia Vamos a ver Son más potentes Vamos a empezar Vamos a empezar A ponerlo Ahí estamos Loco Ya hemos llegado Pero no sé por qué Me marca por aquí Hay un libro ¿No? Vale Vamos a leerlo 18 de Estrella ¿Cuánto tiempo ha transcurrido Desde la primera vez que escuché la leyenda de Kauldur? ¿Ocho años? ¿Cien? Ahora no puedo pensar en otra cosa El objetivo está al alcance de la mano Tras años de búsqueda Tras años de búsqueda Por fin he conseguido seguir la pista de la garra de marfil Hasta un coleccionista de Braville La muerte era necesaria Pero la tengo Al fin la tengo Sí La tiene Ya tiene la garra Eso es importante 22 de Estrella del Alba 201 De la Cuarta era Tres días cabalgando sin descanso Llegué a Yunque Por delante de mis perseguidores Y pasé por el corredor de hielo Camino a soledad una vez más Esto va a ser Esto va a ser muy largo No Vale Pero seguimos 29 de Estrella del Alba Los pasajeros Empiezan a sospechar Al volver de cenar Sorprendía un bruto Merodeando por mis aposentos Casi encuentra la guerra Y si el capitán no hubiera intervenido Le habría sacado la piedra a tiras Esperaba pasar el viaje recluido en mi habitación Revisando notas Y preparando hechizos Pero debo alejar la atención de mí Tengo que relacionarme Y fingir que no soy más que un simple mago Por ahora Dos de ocaso El fruto No El bruto Asegura ser un aventurero Que ha ido a buscar fortuna Con sus compañeros A las ruinas de Skyrim Quizá pueda aprovecharme De esa circunstancia Y usar los De cebo Para las trampas Y los Drau De las tumbas Percibo codicia En sus ojos Sí, creo que puede funcionar El capitán dice Que faltan tres semanas Para llegar a soledad Si tengo que soportar A estos idiotas Más tiempo Metido al agua Veintisiete Del ocaso En compañía Del bruto Y de sus compañeros Conduje Al grupo A través de la ciénaga Hasta Forguntur Donde acampamos Para pasar la noche Apenas ha cambiado nada Desde mi expedición De hace diez años Pero esta vez Tengo la garra Y conseguiré El amuleto He pasado la noche Preparando Un resumen De mis notas Pero si necesito Algún Pasaje De la historia O de la sabiduría Popular antigua Para superar A los custodios Y entrar En la tumba Después arrojé Mis libros Y pergaminos Al fuego Y reduje El trabajo De mi vida Cenizas A fin de cuentas Hoy es el día Del juicio Si yo no puedo Tener el amuleto Nadie lo tendrá Que jodido Ay, no ha quedado nada Vale, pues ahora Si que toca entrar ¿No? Ahora si que toca Entrar en For Good Tour Ay Vale Lo que es Gente Creo que lo vamos a ir Dejando por aquí Que ya llevamos Un buen rato Hemos hecho Lo que había Por hacer En Mortal Que hemos matado Un vampiro Nada más Y nada menos Y hemos llegado A nuestro destino Para hacer la misión Leyenda prohibida Que era Lo que queríamos hacer Era nuestro Cometido Por el que Llegamos a Mortal De paso Llegamos de paso Pero ya que estamos Le hemos ayudado Y después Y después De completar La leyenda prohibida Iremos Hacer Al Alba Que es Básicamente Lleva la luz De Meridia A Kilcreat O como se llame La verdad Ponéis unos nombres Ponéis unos nombres Pero bueno Gente Lo dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Dóndele like Si queréis Suscribíos Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Béu!